100 y me mandaron los 1.100 hoy. ¿De qué? De lo de la feria. ¿Quién te debía? Lo hice el rito. No, güey. A ver, María Publicidad. Y ya peleando. Y yo no, mandé una muchacha. No, no es cabrón. Oiga, deme unas tunas, señora. ¿De cuáles? Japonesas, si tiene. ¿No tendrás unas japonesas? No, de esas todavía. Para que se me quite la muina. Ay, vea nomás. Ay, por eso. ¡Gobiérnese! Mi buen Elías. ¿Qué hay que hacer o qué? No, pues qué. No sé, ¿qué me recomiendas? Ya estoy grabando. ¿Desde a qué horas? No, no le hace. Vea nomás. ¿Esas tontas, qué, arrieras? Esta es pachonas. Ah, pachonas. Yo que arrieras, solamente las hormigas son arrieras, ¿ya? O sea, a ver, lo mejor sí. ¿De cuáles chaco de esas? Arrieras, las que están pitiadas. ¿Cómo que las que tapan? ¿Cómo que las que tapan? Ja, ja. Las que tapan, eso sí, tía arriba. ¿No tiene taponas? ¿Sí tiene taponas? ¿Sí tiene taponas, ya? Qué bueno. ¿Por qué orando malo de mi vientre? Esas no las trabajamos. ¿Cómo están? Vénganse a las tunas. Ja, ja. Me da... Estas también antojables. Ay, mis hijas, pues con la pena. Pero se ven más ricas así cuando están saliendo de la cáscara. Bueno, mis paisas, pues va bien. Va bien, ahora sí. ¿Esas se llevan muchas ya? María Palacios, no se enoje, chaco. Ay, me aventó el aire aquí bien cerquita. Eh, mijo, gobiérnate. Me lo aventaste muy en corto. Ya te vi. Vénganse a las tunas. Vamos a bigotarnos unas blancas. Vénganse. Vénganse. Qué delicia. Ay, de Ramírez, sí, oigan. Aquí tenemos las mejores tunas. Mire. Bien sabrosas, fresquecitas, recién peladas. Tenemos tunas de pino zacatecas, ¿ah? Este... Señor, hágame el favor de pelarme una para... Deme esta, mire, que se está mosqueando. Esta. Este es el nombre de la fruta mancha. Es el mismo. Voy a dejar estas dos rejas. Mire, que me llevan otra llena de puras tunas. Eso. Sí. Eso. Viernes, sí, chaco. Eso me da para arriba. Eso me da para arriba. Voy a echar unas tunas blancas. Ahora unas tunas blancas. Sí, esa mera, señora. Están bien sabrosas ahorita. Están bien sabrosas ahorita. Oiga, sí, edad. ¿Verdad que sí, chaco? Sí. Sí. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Agárrala con toda la mano. A ver si me cabe. Sí te cabe. Sí. Oh, ya empezamos. Ahora apetito. Mira que sí. Ah, qué bárbaro. Mira nomás. ¿Qué tal está la humedad ahorita? Está la humedad buena. Ahorita todavía. ¿Qué vale? ¿Cómo andamos? Todavía aguanta la humedad. Ya empieza a haber calabacitas. Ya empiezan a florear. ¿Ya? Ya, ya hay partes. ¿Por dónde más o menos para ir a...? Para ir a hacer la prueba. Sí. Sí. No, ya hay partes. Hay lugares donde más grandes están. Empiezan a florear. ¿Cómo estamos? ¡Gobbiérnense! Ay, Dios mío. Oiga, dice. ¿Cómo no viene a deshiervar? Agarra una sadoncita y se viene a deshiervar. Cierto, chavo. No, no, no. Pues todo. Rosa Hinojosa. Salúdame a la señora. Señora, ahí la está saludando. Rosa Hinojosa. ¿Quién es? ¿Quién sabe? A ver, María Purísima. Señora, a bigote. Ya la vi. Mire, yo quiero una de estas. Olga Hernández. Antonio González. Saludotes. Bueno, más que bonitas punas blancas. Bendito sea Dios lo que es nuestro México. ¿Verdad que sí? Oiga, pero hay quienes no les gustan las tunas. No, no saben lo bueno. Ay, las tunas no. No saben lo que es bueno. ¿Cómo ven? No. Se van para el norte y ya no les gustan las tunas. Sí, no conocen las tunas. Con esto se crearon. Mire, una sadoncita. Ahí está viendo más. Ahí sí ya la conoció, chaco. Saluda a mí, achano. Vamos, chaco. Ahí está, ya está saludándolo. ¿Quién es? Arturín Flores. Ah, Arturín Flores, Córdoba. ¿Dónde está ese? Se anda por los United. Mira, no más. ¿Sí sabe qué son las tunas? Se me dice que no conoce las tunas, mi tinaco. Mira, mi tinaco. Ay, hijo de. Estas son tunas. Mire, y se las voy a bigotar. Eh, para qué va bien, para qué va bien. Para qué va bien, mire. A ver. Es más, la voy a agarrar con toda la mano, como chaco. Mire, no más. Mire, no más. Sí, hijo de la fruta. Mire, para qué va bien, mi Arturín. Ay, Dios. Ándele, vamos. Dos horas y va bien. Mire, no más, mi Arturín. Qué barbaridad. Ánde. Mire, no más. Otra bigotada, mire. Ay. Dice María Palacios, mis hijas son de Texas y les encantan las tunas. Arturín dice, ya me salió un grano en las jetas. Mire, no más, mi Arturín. Ah, mire, qué dolor. Mira, no más, Padre Santo. Nos vemos, chaco. Dios me lo bendiga. Mucho saludo a todos los que andan en los United. A mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas. Por allá, todos mis sobrinos. Que radican en la ciudad de Dallas y en Garland. A mi hermano Martín en Garland también. A todos por allá en los Estados Unidos. Aquí andamos abigotándonos unas tunotas. A ver si nos caen. Próximamente unas calabacitas tiernas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy palquís. Me trae el andadón, chavo, para ponernos así. Ya valió. Ya valió. Ahora sí, chamoy. Ahora sí ya le tiraron la pedrada. Ya, ya. Andrés, hasta luego, Estefanía. Ay, mis hijas, ya no más. Saludos a la gente de la Colonia Progreso. Mi Dani. Fuerte abrazo a mi Dani. A toda la gente allá del Club Unidos de Progreso. Dice, yo me acabo de abigotar unas tunas desde mi rancho. Saludos, Alfredo. Lo era. Eja, ¿cómo andan? Eso es decir. Saludos, hasta la Colonia Progreso. Saludotes. Se mascan también. Se mascan las tunas. Gobiérnate. Que truenen. Hijo de la... Ay, señora. No, yo me espero ahorita que... Que estén así. Irene Hernández, saludos. Gracias. Venga. Aquí tenemos las mejores tunas. Oye, aquí mero, mire. Aquí con la señora. Salida Fresnillo y entrada Sombrerete. Noel García. Que afortuna. Bendito sea mi padre Dios. Alfredo Loera. Saludos, Chago, en Texas. Gracias. Ahí estamos. Nos vemos, Chago. Dios te bendiga. No trae nada, Chago. Ay, ahora sí, déjeme. Ahora, déjeme una colorada. ¿De cuál? ¿De la grande o de la chica? De las... No, esa de la chiquita se tarda bien mucho. Y soy medio desesperadón el viejo, pues... Ya nomás, Padre Santo. Ya nomás. Que va bien. Agarraba así con toda la mano, con desesperación. Salud para el barrio de Santa Rosa, desde Dallas, Texas. Soy el... Chusca, mi chago. Salud, mi Chusca. Oye, por cierto, ayer atropellaron a una niña. Coma, por favor. Agua. Venga, venganse a las tunas. Vénganse. Vean nomás, chiquita. A ver si me cae. Arre. Yo quiero las tunas. Oiga, les decía, ayer atropellaron a una niña. Aquí en el barrio de Santa Rosa. Un año, ocho meses. La niña tuvo que ser trasladada de emergencia a la ciudad de Durango. Aquí en el barrio de Santa Rosa. Saludos. Saludos, mi chago. Ya llegué porque... Sí, yo estaba miliferto. Estaba yo con el pendiente. ¿Qué pasaría? ¿Dónde andará? Se peleó con la mujer. ¿En qué quedó la película? Les tiraron las greñas. Lo agarraron de las jetas. Lo agarraron con la otra. Con la otra caguama que le dijeron que ya no tomara tanto. Señora, gobiernese también. Bueno, usted ya nomás, chiquita, ¿cómo? Alón, Ponchito. Ya nomás, mi Ponchito. Ande, mi hijo. Casi se me pasa como hostia. Saludos para la gente de San José de Ranchos. Mis padres vendían tunas. Ellos vendían adentro del mercado. Saludos. María Silva. ¿Adentro del mercado? Silva. Ay, así deme la grandota. Vente, chiquita. Con desesperación, señora. Sí. Con regocijo. Así como cuando les dan el chivo. Dame los recabronantes de que te lo gastes. Saludos para mi sobrino Ubaldo, dice María Silva. Bien nomás. Así como cuando uno le está haciendo un chupetón a la mujer. A ver si me estoy aventando mi tuna. No, aquí en Juan Aldama Zacatecas, la tierra de las tunas. Saludos, Isabel Valles Ortiz. Pero vea la señora, qué ricas y deliciosas tunas tiene, miren. Así tengo yo la cara de cacariza. Así. Señora. Y la señora se ríe de mí. Ay, por eso las mujeres no me quieren. Pero bueno. Yo ya me abigoté. Me llegaron dos rejas de mero sombrete. Me enrique Garay. ¿A poco sí? Mira, Malisky. Ya nomás, y la cabeza de Coquena. Ustedes en Estados Unidos y yo disfrutando de la vida. De los placeres de la vida. ¿Qué me importa la vida a mí? Gracias a mi padre Dios, mira. Ustedes allá de Rialengos. Y yo aquí feliz el vato. Como la cipota. Chau, yo soy de Santa Rosa. No me di cuenta de la niña. ¿Qué calle fue, chau? Ahí fue en Santa Rosa, oiga. Tuvo feo ese asunto. Tuvo feo ese asunto, eh. Manuel Murillo, saludos, mi compa José. Que le ocurrió, que le ocurrió a su vieja. De parte del sorco. De la señora, ¿para qué lo corría? ¿Ahora quién la va a mantener? Cuatro días. ¿Qué va a tallar la señora? Ahí andan haciendo el méndigo ridículo. Peleándose y gritándose hasta lo que no. Dándole saber a la gente. Y al tercer día, ya están enamorados. Y la señora trae un méndigo collar de chupetones. Ay, en serio. Saludos en Colima. Ay, turmina. Desde Colima, chau, invita a unas PLS. ¿Qué serán PLS? No, mija, yo ni nada de eso, eh. Ay, déjenme una chiquita. Estas son pura púlpada. ¡Eja! Ay, mire, estás así con las uñas largas, como las que trae Toretto. No estás siendo tentación deliciosa. ¡Ande, mi Yulicasio! Mira nomás, está chiquita, mija. Chiquita, pero... Más seca. No es que esas no saben a nada, oiga. Esas me puedo aventar diez de un puño. Y no. ¿Y no? Pero está buena, ¿no? No, están deliciosas. Pero esas... Pérenme otra roja, por favor, señora. De la que le dé esa... Coraje de esas. Y de la que le dé coraje. Esa. Esta. Ay, señora, no me voy a dar un piquete. Lo sentí muy cerquita. Ay, va bien. Mira nomás, chiquito. Va bien, desgracias. Mira nomás. Vénganse a las tunas, mi gente. Están sumamente deliciosas. Le vendemos por reja. A 450 la reja. Por kilo también. Ahí se la vendemos por kilo. Enuel García de Echago dice, maseca. Miren nomás, chiquito. Va bien, desgraciados. Compartan. La reja le cuesta 450 esta, ¿verdad? Sí. Le vendemos el kilo a cuánto, 50? A 30 y tenemos 4 kilos por 100 pesos. 4 kilos por 100 pesos. Órale. Órale. Hilario y Araceli Hernández. Yo quiero una tuna amarilla. Ajá, de mijo. Estas rojas están, mire. Mmm, mmm. Mmm. Mmm, mmm. Ay. Señora, como que me va haciendo favor me darme otro, ¿sí? Si es tan amable. ¿De la roja o de la...? Sí, de la... De esa, así como llevamos la orilla. Pues, ¿pa' qué nos molestamos, mire? Esa es la que está timbona, mire. Le están saliendo hasta estrías. Esa. Esa que agarró. Esa, mire, esa. No, no le voy a dar esa, le voy a dar esta. Ah, va. También tiene estrías en la panza como yo. Sí. Ande, señora, mire nomás. Es que el que escoge, escoge mal. O sea que soy un bruto. No. Gritan bruto y yo volteo. Dios. Ay, Dios. Y sí es cierto, señora. Ahí es lo que dice usted. Ahí está uno escogiendo y yo escogí uno lo peor. En serio. Ahí está, que tú, que yo, no, mijo. Esta sabrosura. Y se mira, mira. Sí, ya mi cabús está moldado. Ya. De eso ya no hay pendiente. Pendiente con ustedes, paisanos. Que cuando vengan y se las abigotan, sepa Dios cómo les vaya. Porque su cabús está disfuncional. Ay, Dios mío, vean nomás. Oiga, los que me van a ver en la noche. Ahí recostados en la pantalla grande, con los pies hacia arriba. Los pies metidos en sal. Le echan poquita azúcar para que no le sepa tan gacho. Dice Luz Vázquez, ahí voy por unas tunas. Véngase, Luz. Véngase. Véngase, mire. Ande. ¿Cómo anda, mi bonita? Ya está por atrás. ¿Me conocen, señora? Ya ve. Por su chaleco. ¿Será? ¿Será por el chaleco? Ay, Dios mío. Compártame, gentile. Vea cómo iría. Mira nomás. Ande. Para que no se dé fiscón, mire, lo que me acaban de dar. Tú na. Pachona. Tú na, pachona. Esta es pura pulpa. Y están súper mega deliciosas. Renueva. Nueva. Dice acá en mi rancho, también hay pura. Ay, mi Estefanía, mija, pero tú estás como el huevón. Cayeran peras y lo contestó el otro. Y quien la recogiera. Arrebéntete. ¿Cómo estamos? Vénganse a las tunas. Las tengo baratas a 40 el kilo. Ya le subió. Ah, ya le subí. Nancy Romero. Hoy no fui a Fresnillo, dice. No lo probé. La mía de Estefanía. Manuel, mira. Ay, Diosito, santa. Agarra a los mineros. Manuel Orozco. ¿Cuál es el nombre de las tunas? Tunas. Tunas, mijo. No son plátanos ni papayas. Son tunas. ¿Cuál es el nombre? Tunas. Señora. ¿O cuál es el nombre de las tunas, señora? Sí, pues tunas. Pues sí. Son papayas. Son sandías. No. Saludos a la rosa, el Loreto. Ay, señora. Mi viento ya lo traigo bien abultado. Pero sí me cabe otra. ¿De cuál le doy? Este. La roja. ¿Usted le gusta la roja? Sí. Susi de la Rosa. Señora. Dele otra a Chago. Ay, Susi de la Rosa. Mira nomás, mija. Mira con delicadeza. Saludos a las que tienen uñas largas. Y que no saben pelar las tunas. Oiga, por cierto, allá en Missouri. Saludos a la gente allá en Missouri que me mandó un video. En Missouri o en Mississippi, no sé dónde. Que están haciendo, están haciendo un asado, una reliquia. Y le dicen, ay, ¿para qué se lo mandes a Chago? Porque nomás está diciendo que las de acá, este, no sabemos ni hacer las maruchan. Ay, mija, señor. Pues ustedes acababan de acá llegar del rancho. Pues claro que saben hacerlo en la asado, ¿verdad? Y me mandan el video. Saludotes a la gente allá en Missouri o en Mississippi. Pero no sé si el lugar vino. Saludos de la mina de San Martín. Mi David Rodríguez. Fuerte abrazo, mi David Rodríguez. Mira, mi hijo. No sé si allá hay piedras de mineral o hay atunas. Pero vea qué sabrosura. Anda, mi rey. Gira Malisky. Anda, mi jababea. Yo aquí feliz y encantado de la vida. Dios lo sabe. Disfrutando de estas ricas artes culinarias de la madre naturaleza. Benditos sean los nopales. Ay, María Santísima. Dios Padre. Ahora sí, señora. ¿Cuánto le debo? Aquí está bien. ¿Mande? Aquí está bien. Señores, que le voy a dar a la gente de qué hablar. Que nomás ando al meme. Que soy un chigoyetero. Que... Pues ya está. Me da vergüenza que ni la conozco. Era mi vecina, pero se cambió. Se cambió de... Se cambió de colonia. Ahora sí está bien, chavo. Ay. ¿Puedes ir a ver cuánto las sandías? Ay, amiga. Ahorita me voy a agarrar puesto por puesto. Y no quiero que también... ¿Cuánto cuestan los elotes? Cuatro melones y una sandía por 100 pesos. Aquí está. Cuatro melones y una sandía por 100 pesos. Y ya es la última semana. Ándele. Sí, no. Si quieren... Ahorita me puedo también preguntar cómo cuesta cada gordita. El 6 de cerveza. No, no, no. Ustedes díganme. Como moto mandado. ¿Cómo, eh? Ay, Dios mío. Tengo una bigotadera. Ahí van los camiones. ¿Qué sintieron cuando se iban en el camión? Que iban dejando el rancho, paisas. Carmen Escobedo. No se le olvide abonar el... El carro que nunca se acaban las tunas. Ay. El cerro. No, hay que ir al cerro. Alberto Méndez. Saludos de Los Ángeles, California. Dice, pronto andaré por allá. Dice, para echarme unas tunas. Cuando quieran. Y vengan. ¿Eh? Esto, no crean que así está la tuna. Es como cuando uno se delinea la barba. Y se acomoda las pestañas. Y se retringe las cejas. Este, no. Por dentro está lo bueno. O sea. Están bien sabrosas. Mira esta tuna, aunque esté con su cara de corneta. Está buena, está buena, está buena. Vean nada más. Mire, vean nada más. Le da el aire y se... Mire, vea. Se mancha perrosa. Mire, vean nada más. A bigotad. Y que ya no quería yo. Y que ya no quería. Alberto. Vean nada más. La que estaba, mire. Así está Chago, gacho por fuera. Pero por dentro soy un amor. Vean. ¿Qué hubo? Perrona. Eh, perrona nomás. Perrona nomás. Ay, diosito santo. Dale, vengase. Ya tengo mi coco amaistrado. Ahora. Oh, estos desesperados. Gobiérnense. Ay, Dios mío. Es la del pilón. ¿Cómo anda? Chago. Yo, vale. Adiós, adiós. Ja, 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 ja. Manalito Galindo. Saludos desde... Nazareno, Durango. Nazar... ¿Qué trae? Mejora, voy a probar los duraznos. Qué batalladera con ustedes. Saludos a Enrique Angón. Oye, mi Enrique, ahora no anduve en los tacos, mijo. La temporada pasada tú eres el que me diste tacos en la labor, ¿verdad? Ahora está que valió. ¿Cuánto dijimos que le debía? Nada. Nada. ¿Ya oyeron? Para que no estén ahí de realengos y de... Ay, andas de golleteros. Sufran. Dígales algo, señora, porque después... No, pues nada. No es nada. Y aparte, pues... No tienen ni por qué decir nada, porque... Yo se las estoy regalando. Ándenles. ¿Cómo les quedó cuadrado el este? Ahí voy. Y yo... A ver, a ver. ¿Cómo ando? Y ando como la mariposa, de flor en flor. Dice mi mamá que acá mandan las mejores tunas y bien grandes. Ay, no creo. Son clonadas. Llevan clenbuterol. Acá tenemos ricas, deliciosas, recién cortaditas. Y cuestan las cinco dólares. Y allá cuestan las cinco dólares. Y miren. Mira nomás, chiquita. Y le están llegando los duraznos. ¡No, hombre, traigo! ¡Venganse! 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 A todos los de la Colonia Progreso. ¡Órale! A todos los de la Colonia Progreso en Atlanta, en Texas, en Fort Worth, Texas, en Houston. Dice, se vende durazno. ¡Venganse! ¡Venganse! ¿Cómo están? ¿Qué culpa tienen los becerros que te uno tan jodido para que los vendan a sacrificio? ¿Cuál es una tuna cardona? No sé. ¿Cómo es una tuna que lleva semillas? Pero no sé cuál. ¿Cardona todavía no hay? Todavía no hay cardona, toda nueva temporada. Comparta. ¿Por qué tenemos por acá? Miren, ando como la mariposa monarca de Flor en Flos. ¿Y eso qué? ¿A cuánto anda el durazno, viejón? A 50 kilos. ¿A cuánto? 50 kilos. ¿50 al kilo y la reja? La reja es 300. ¿300? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 300 la reja por un gran recto. ¡Ay! Saludando a los grandotes. Hilario Araceli, saludotes. ¡Puébelo! ¡Ay, Diosito santo! Podré este a 20 pesos. Caniquita. ¡A la madre! Un árbol que se quedó sin podarme. ¿Y esta qué? Son canicas. ¿Y si sirven? ¡Ah, pruébelo! Pechigones. ¿Neta? ¿No me miente? Nada. Mira nomás. Este es un durazno enterrado. Sí. ¡No, del árbol, del árbol, del árbol! Ahora. A 20 pesos al kilo. Saludos hasta OPE Carcansas. Saludos. ¡Órale! Está bueno. ¿Hale puede ser? Ya me abigoteé uno. ¿Dónde está uno? Déjenme los meto. A ver si caben. Oye nomás. Ahí está mi raza. Pues vamos a seguirle nosotros. Venga. Durazno. ¡Eja! No, si me lanzo yo para presidente. Neta que sí la hago. Sin. Hasta la señora. No, señor. No me voy a aventar. Ya se sorrió usted de mí. Te va a dar chorros. Saludos desde Washington. Ay, le digo que tenía cólicos. En serio. T tenía cólicos ayer. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿En serio? Se iba a traer a cólicos. Ve al puesto. Ya, no, ya. Que te sabes. Ya, mija. Ya. Gobiérnate. ¿Qué hay? ¿Ahora al puesto de qué? Ya. Después no me la ando acabando con los cólicos. Ya. No sé. Al puesto de las sandías. Ya, 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 ya. Adiós. Adiós. ¿Qué es? Sí, cólicos. Mira, mira. Hasta se me fue la hebra que se cierra esta cosa. A ver si no se cruza, mi Silvia. Ay, mija. Eso me da para arriba. ¡Gobiérnate, oye! Ay, perlita enogosa. No, con la sandía cálmese. Ay, con la sandía, como me dijo Juan Gabriel, si me pongo directo. Ah, él no dijo así, ¿da? ¿Quién fue el que dijo? No sabe. Ay, Diosito santo. Qué tragar, Dios mío. Ah, mira. Creo que se me miró el copete. Saludos a la raza de la purísima. Saludotes. Ay, este vientre, oiga. Se me inflama. Dice, saludos, Chago. Ayer compré seis tunas aquí en Forbortejas. Fueron dos dólares. Ay, mi hijo, no. Pues yo, pues yo no, el sueldo no me va a alcanzar ni para comer a mí allá. Por eso no me voy. No, ahorita, mi amigo, ¿te cuántas tunas? ¿Cuántas fueron? Más o menos, como diez, ¿no? Diez habían sido. ¿Cuántos dólares? No, pues fíjate, ni para mis gustos. No, y luego sí me voy a alguna esquina. Ya están todas ocupadas. David García, Rafael. Tú atórale, abigótate. Cada una, dos dólares. Ande, mi hijo. No, no, entonces yo no saco ni para mis gastos personales. En persona. No, 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 no. Ay, Dios, ¿cuántas fueron? Me abigoté como diez, creo. O más. ¿Cuántas tunas fueron? No saben. Pues imagínense. Las que me abigoté. Qué sudor, qué bochorno y qué debilidad. Ay, Dios. Ay. Ando bien tracijado, ¿eh? Digo, tracijado, rellenado. Ay, hasta ando sudando, oiga. Será el bochorno. Adiós. Ay, Diosito santo. Pues aquí está Sombretes, Zacatecas, México. Fueron dieciocho. Ay. Sí fueron varias, ¿eh? Porque el pantalón me viene ligando. Viene ahorita como Parque Liga Ligazo. ¿Se acuerdan del Parque Liga Ligazo? Con la liga y un pedacito de naranja. ¿A quién no le dieron un ligazo? Ay, así me siento, ¿eh? Me siento estéril. Acá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ver lo estéril con el otro? ¿Con el vientre abultado que llevo yo? No, ya me voy, oiga. Ay, Dios mío de mi vida. Compartan. Yo ya me abigoté mis tunas. Ustedes ya babiaron, sufrieron. Y yo feliz de la vida, bendito sea Dios, que me permite disfrutar, vivir, sonreír y echar el chascarrío con ustedes. Buenas.